Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en ¿Qué podría salir mal? Un episodio más. Oye, hazme una mochila antes de nada, ¿eh? Es que te vas a morir. Que no me va a morir. Además necesitamos cosas de estas. Lo has plantado, por cierto. Hola. ¿Tenemos de esto? Además arriba tenemos un montón. No, no basta yo para hacerme uno. ¿Y no hay más? ¿No hay de sobra? Bueno, aquí he dado vida a otro pollete. O sea, ya me lo agradecerás. Hay seis. Necesitamos ocho, ¿verdad? Joder, pues cojo dos de esas y ya está. Dos de las que hay ahí puestas. Esto, tío, a mí no me engaña esto. Las lechugas no me están timando. A mí las lechugas me timan. Pero bueno. Déjalas, déjalas, déjalas. A mí me timan. Esas lechugas me están... Toma. No, que me des la esta. Toma la marihuana. Lo va a partir. Como en el E3, ¿no? Ahí sí es, Nude Dog. Qué bueno juego del E3, ¿sabes? Vamos muy mal de todo, ¿eh? Nah, podría ser peor. A ver, peor podría ser, pero vamos muy mal de todo. Toma. No la pierda. Otra vez. Ah, hombre. Vale, llevo picos, llevo pala, llevo lo suficiente para que nos podamos ir contentos. No sé si se oye eso de fondo. Se oye algo, pero no sé bien lo que es. Pues espera de un momento. Voy a cerrar la ventana porque siempre que tenemos que grabar, tiene que venir aquí al tío a recoger la basura. Es que manda y sin macho, siempre igual. Es que da igual lo que grabe. Ah, qué asco, tío, de verdad. Se enfada, se enfada, se enfada. Vale, vamos a buscar arena hoy porque vamos a hacer ya de una vez el growth este. Y... Y... Deberíamos traer... ¿Hay lavado por aquí, cerca? Sí, bueno. Sí, ahí abajo, ¿por? No, me acuerdo de aquí. Uy, es que me agobo. De que habíamos encontrado una piscina, tío. Vale, pues vamos a por arena. Muy bien. Vamos para allá. Y hay que hacer también escaleras para bajar a esto. Para bajar y subir más fácil. Pero eso ya... ¿Para dónde vamos? ¿Para arriba, para abajo o sea, para arriba? Hacia el chung de slimes. ¿Sabes dónde? Pero... Que para ahí vinimos. Sí, no, pero... Bueno, a ver, pero ahí hay arena. Bueno, ahora me hago tepe a ti. No te muevas... No te muevas... No te muevas mucho. ¿Qué tiendas tuyas? Porque te has querido. ¿Pues un oso? Ahora tenemos espadas, ¿eh? Podemos combatir un oso en caso de necesidad. Eh... No. ¿Cómo que no? Es como que no. Le haces mala envolvente. Vale, si pillaste el agro. Sí, claro. Yo de muro de contención. ¿Tú eres vegano? Tú pillalabro. ¿Pero dónde está? ¿Quién? ¿El oso? Que no, que era un slime. Yo me he rayado, tío. ¿Tú? ¿En serio has confundido un slime con un oso? Sí, porque lo has golpeado y lo he visto como si fuera un té con un golpe de oso. Me he quedado sin pala. No me he hecho una pala. ¿No tienen fans? No. Me he venido por arena sin pala. ¿Qué te parece? Espera, bueno, no. Te iba a decir que tengo madera para coger un árbol. ¿Te vas a ahogar? No, mierda, sí. Madrita sea, ya no lo había visto. De nada. Voy a medio corazón y sin comida, ¿eh? Por suerte estar... No, mira si quieres. Estar sin comida no regenera. No te hace perder. ¿Qué? ¿Tienes comida tú? Sí. Sí, ya, claro. Carne desasquerosa. ¿Tienes...? Oye, esta noche... No hemos cogido las tiendas de campaña, ¿verdad? ¿Alguna vez has jugado con el F1? ¿Qué hace el F1? Tú, dale. Ah, sí. ¿Qué le pasa? Quédate hace un momento. Y mira qué bonita la puesta de sol. Hombre, a ver, con una mo... No se te ha visto, ¿no? Espera, avísame cu... Joder, se te ha visto. Avísame cuando... Lo había quitado. Voy a decir, vuelve a avisarme cuando tenga que... En fin, vale, bueno. No pasa nada. Bueno, tengo otro huevo. A ver si pasa la magia. No, no ha salido. Esta está para recoger, ¿ya? Brian, Brian, Brian. Esta está para recoger. Esta es muy grande. Esta, 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 esta. Sí, esa que es muy grande, sí. ¡Oh, sí! Vale. ¡Oh, sí! Lechuga. Oye, voy a quitar las calabazas. Porque están ocupando espacio. Y no podemos comérnosla de ningún modo. La puedes poner en la cabeza, si quieres. ¿Para qué? Espera, voy a coger una de estas. Hazme una off, porfa. Así de rápido. Hazme una off. Toma, hay diamante. Májate que así. Como que tenemos tanto diamante. A ver, eso. Toma. Time to kill you, tío. ¿Han visto mi inglés? Vale. Tienes el... ¿Cómo era? Arcilla, grava y arena. Arcilla tenía aquí y ha desaparecido toda la arcilla que había aquí. ¿Qué cojones? ¿Qué es 64 de la arcilla? La acabo de coger yo, perdón. Ah, vale, digo, tío. No, 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 la he pillado yo, la he pillado yo. Relax. La he pillado yo. Eh, sí, la he pillado yo. O sea, voy a hacer yo la cosa esta para que se vea en la cámara. Ah, tío. ¿Me lo tiras todo o...? Tío. A ver, arena... ¿Son bloques de arcilla o arcilla normal? Pásame la gra... Pásame, grava. Toma. Tírame más cerca, colega. Toma. Ahí. ¿Te habrá gustado la muestra de sol o no? A lo mejor no sé hacer esto. ¿Cómo es? ¿1, 1, 1? Eh... Ah, vale, vale. Pero que es arcilla de la pequeña. O sea, no es... Vale, no tenemos más arena, ¿no? ¿Tienes tú arena? Tengo cuatro. Pásamela. Vale. Tenemos 56 de growth. Y esto a quemarlo. 56 más 48 que tengo yo, ¿sabes? Ah, tienes 48... Joder, pues ya está. Claro, si te he dicho que había esto. Pues no necesitamos más. Sí, sí. Eso da un lingote, tú. No, pero... Necesitamos cuatro lingotes de esto. Pero va bien, pero va bien la cosa. Va bien la cosa. Bueno, vamos a por arena de momento también. Vale, voy a hacer una pala. Y vamos a llevarnos las... Las estas, tío. Además nos los saco de dormir, para algo están. Ahora te estoy mirando la foto. Nos dedicamos cristal. Me he dado mucha mierda. Vale, voy a poner la lechuga de medic... Ahí va, me he caído. La lechuga de medición. Que es una lechuga que no se quita. Y que crecerá hasta el máximo para saber cuánto es lo máximo que tiene que crecer. Y así por escala. Luego voy buscando hachas, tío. Aquí hay dos hachas, tío. Yo tengo nada. No tenía hachas, nadie. Aquí hay una. Aquí. Un pato, tío. Era un huevo. No, no, un huevo. Joder, tío. Nunca tengo suerte. Nunca me sale nada. Espera, espera. Estoy replantando. ¡Uy! ¿Qué has pillado? Esto, ahí, mira, dame otra de estas, tío. ¿Por qué? Para los pollos. Ah, no, sí. Yo estaba guardando para los pollos. Vale, vale. Ve tú. Feed de pollos. De chickens. Feed de chickens. Para tener pollitos así necesitamos un pollo y una polla. A ver, son sus padres, ¿eh? Yo creo que la variedad genética en estas cosas no va muy bien. Pero... Pero bueno. ¿Sabes que por instinto realmente no puedes obligar a un perro a tirarse a su madre? Creo que no. O sea, creo que detecta que es su madre y no puede... No lo hace. Simplemente no quiere. Creo, ¿eh? Estoy hablando de... Creo recordar. Vamos, que si a ti no te parece bien, no. Pero bueno. ¿Qué puedes poner la calabaza, por favor? Mirad, asco. No, ya, ya, ya. Bueno. Te aguantas. Voy a bajar a darle comer a esas vacas, tío. Bien. ¿Te has abierto el libro? No. Estoy... He hecho cuatro bloques con el growth que teníamos. Ah, perfecto. Es barato. Pensaba que era cada nueve de growth un este. ¿En serio? Al tonto se le ocurrió poner la... Espera, espera un momento. ¿Cómo va esto? Que esto no sé... O sea, es... Ahora va aquí, ¿no? ¿Por qué no me dejas hacerlo a mí? ¿Qué sé hacerlo, tío? Pues hablo, tío. A ver, perdona. A ver, vamos a ver. No me llames tonto. De momento he hecho esto. Y esto lo he visto muchas veces. Esto va así, ¿verdad? Pero es que hay que hacerlo más... ¿O es así? ¿Es así? ¿De tres por tres? ¿Esta puede ser más grande, creo, o no? Que no, que no, que no. Que es de tres por tres. Estoy convencido. Sí, es así. Es de tres por tres y esto por el exterior, ¿no? Sí, bueno. Es que eso no va aquí. Y esto es lo que puede ser más... ¿Cómo que no? Ah, vale. No, ese va ahí, ¿eh? O sea... Y hace falta un tanque encima. Pero si estaba aquí, SubNorgay. Lo has quitado, lo han puesto en el mismo sitio. No, estaba aquí. Un cojón. Un cojón. Estaba aquí. ¿Que no? ¿Que estaba aquí? Que no, Brian. Si no, ¿cómo he puesto esto? Brian, está en el vídeo. Estaba donde lo has puesto. Pues te juro que mi pantalla salía aquí. Brian, estaba donde lo has puesto. ¿Te juro que mi pantalla salía aquí? Ah, ya sé por qué has puesto el este. ¿No ves que sobraba uno? Uno lo has puesto... ¡Claro! Pero que eso no lo he puesto yo. Que el horno este ya estaba puesto. Pero que el horno estaba puesto ahí. Que el horno estaba... Brian, el horno estaba donde está ahora. Estaba ahí. ¿Dónde he puesto esto? ¿Que un cojón? ¿Que no? ¿Que estaba ahí? ¿Dónde estaba? Ahí. ¿Eh? ¿Serás el opresor que quieras? Pero estaba en su sitio. Estaba donde lo has puesto. Ay, no me fastidies. Ya morirás tú, ya. Ya morirás en esta serie. Toma, toma. Si la estabas haciendo... Estaba donde lo has puesto. Toma, es tuyo. Tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Ni lo has movido, chaval. Tengo que llevar un saco de dormir de estos, ¿no? No, papi. Me estás dando mucha miedo, yo no tenía, pero bueno. Pues si te estás, dámela y es que te diga. No, 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 ya está. Por lo menos ya tienes vida. De nada, ¿eh? Uy, sí. Te voy a agradecerte. Ay, hijoputa. Vale, esta es la lechuga base. Toda lechuga que sea igual que esta, merece la recolección. Mira, ahora de pronto crecen todas. Porque es un boca. Ya está. Es que te vas a llevar... ¿Qué? Nada, 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 nada. Que tu casa es muy bonita. También es tuya. No, ya, ya. Pero no la estoy construyendo yo. Mmm, que rica la lechuga. Genera muy poco, pero bueno, está muy rica. Hay algunas de trigo que no dan más que una semilla solo. ¿Tenemos cristal? Muy poco, por ahí. ¿Pero para qué? Necesitamos arena. Ah, sí. Para hacer las melteries. Pero las melteries ahorita cristal. ¿Y cómo le metes la lava en el tanque? No. Pero eso, el horno no hay que ponerlo más para arriba. Porque hay que hacer lo de la... Esta que llueve la... Que cae la lava abajo y tal, ¿no? Para los moldes. O sea, el horno hay que meterlo más para arriba. Ya, ya. Me pido menos. Bueno, ¿vamos a por arena o voy yo solo o pongo el rollo? Vas tú solo. Yo... Abre, venga. Vale, voy a por arena. Me voy a currar. No como otros. Oye, que yo curro. ¿Tú qué vas a currar? Tío, estoy bien a poder comer calabaza que es un chico, en serio. Es que la calabaza si ya paro seco, pues... Sabe... ¿Ya se hace de noche? Da igual, tengo sacos. Tienes los dos. Da igual, tú te puedes dormir en el de Alex. No te voy a decir nada. Madre mía, la casa va a quedar genial. Sí, sí me la me. Soy un arquitecto perfeccionista. Me refería a geológicamente colocada. Lo que vas a hacer con la madera va a ser tan podrio. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me mojo! ¡Que me mojo! ¡Que silencio, tú! A ver. Te comí una lechuga, tío. ¡No! ¡No te comí una lechuga! ¡Oh, si ya había salido! ¡Son mías! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Es que yo me saco huevos. Ya no tengo narices. Me voy a sacar un pollo. ¿Qué dices? Que no tengo narices para sacar un pollo de los huevos. ¿Que no tienes narices o que no tienes suerte? Narices. Ya. Lo haces porque no quieres, ¿no? No, que no tengo suerte, en realidad. Ah, pues ya está. No tenemos arena, tío. Lo va a hacer. Nos falta arena y grava. Grava teníamos. Ya se ha acabado. ¿Qué hablas, soda? Soda. Oh, shit, la que hay aquí. Uf, se aparecen muchos monstruos. Vamos a dormir. Brian, duérmete. Uy, tío, espera que llegue a la cama. ¡Corre! Ya está. Dale. Ya está. Vale. Pero me graba. Compañero. Pero si no tengo ni... Vale. Ahí, te he dado una espada, tío. Era mía. Ay, qué pena. Me tengo que volver a coger madera para... Es que somos muy poco previs... Soy muy poco previsible. O sea, soy muy poco previsor. Al revés. Previsible no. ¿Qué has hecho? Cuidado de hierro. Que no he cogido madera ni... No he cogido madera. Ya está. No tiene más. Pero el típico que va... Yo qué sé... Hace un viaje largo y me llega al depósito. Algo así. Aquí no lo que conduces es tú. Tú te... Te chocas con camiones. Oh. ¿Hay un cerdo en el acantilado? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Hay un cerdo? ¿En la punta de un acantilado? ¿Y justo debajo hay lava? Está ahí. ¡Adiós, mundo cruel! Mira, te veo por allí. Tengo que hacer unas escaleras ya, eh. Esto me está poniendo muy nervioso. Casi nivel 20 tú, ¿sabes? Yo lo sería. No fuera porque me has matado ahora hace nada. Sí, a grado, ¿no? Me has matado. Era nivel 10 y algo. 18, por ahí. Es tu culpa y solo tuya. Siempre. A ver. Ay, me loco. Me estoy de hambre. Que no te puedo morir de hambre. Solamente no te generas. ¿Desde cuándo? No lo sé. Pero no te baja la vida de hambre, eh. Yo llevo... He estado un buen rato a cero muslos y no me pasaba nada. ¿No? Pero bien, se agradece bastante. Ah, mira. Tenemos aquí tres de clave, pero no tenemos arena. Necesitamos arena. Yo tengo arena. Bueno, si ya sé que eres una persona de isca, pero ¿qué? ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido. No sé, es que lo que ha dicho no tiene ningún sentido. Persona arenisca, es que no... A ver, coger... ¿Podré coger la lava y no caer dentro? No, yo creo que no. Mira, va. Vamos a ver tu primera muerte. No. Vamos a ser testigos. Vamos a probar que me muera de hambre. No te puedes morir de hambre. Yo creo que no, eh. O sea, no. Yo he estado un buen rato y no me ha bajado. Mira, como ahí hay cerdos, ya tenemos un par de cerdos por ahí. Pero si hay cerdos y vacas por toda la isla, pero no, 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 no vas a buscarlos. A ver, los haylos. Pero no... Mira, yo estoy viendo uno, estoy viendo dos. Pero como yo soy vegano, pues no los cojo. Es que no aportas nada de comida a la casa. ¿Perdona? ¿Perdona? No vuelvas a tocar una sola hortaliza de mi huerto, eh. Ni un solo pollo, porque los dos los saque yo. ¿Para qué quieres tus pollos? Eso te vale empacar. ¡Uy! ¡Para ti! Ya está, no los toques. Son criaturas de Dios. Lo he dicho en plan broma, tú. Criaturas de Dios. Los estoy teniendo ahí para... Edge, que no toques nada de lo que yo he traído, eh. Mira, no toques ni las hortalizas, ni los pollos. ¿Estás arriba? Voy a traer vacas... No, que va. Voy a traer vacas... Y las voy a tener ahí... Pa, 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 pa que vivan. ¿Te he dicho de broma? Pa, 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 me comes los huevos, eh. Eso sí que puedo decirlo. ¿Por? Eh, pues porque los huevos me refiero a los otros. A los de... A los de pollo. Es que me muero de hambre, cabrón. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Qué acaba de salir de tu boca? Me has timado. ¡Ja, ja! Ya la tengo puesta, hijo de puta, 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 hijo de puta. Espera, espera, espera. Tengo que creerte. Un momento, cojo un poco más de grabo y voy para allá. Es que no te creo que te la hayas puesto, eh. ¡Ja, ja! hijo de puta hijo de puta. hijo de puta, hijo de puta más timados esta maldita más timado ¡енное que nada! ¡yalogosaboles! puta mierda de vida coño de estar hasta arriba la casa porque ¡NO! Hácelos en una montaña. ¡Qué divertido! Ese ha sido tu huevo para subirme y me cago en la puta el puto retraso mental que hay en esta maquita Hostia, puta, ya que no hay ni comida, no encuentro nada, me muero de hambre y dice No, no te he quitado el mundito, no te he quitado el mundito, ¿cómo es que no te he quitado el mundito? Me cago, entiendes a cundirme ¡Haz malo una vaca! ¡Huexto, cabrón! ¿Vas como cojones yo subo esta puta mierda de escalera? Que no, que no... La iba puesta ¡Vaya, va, te la puedes quitar ya! No ¿No? No me dejes Nada, su vez graba a pasar, pero nada, hombre ¿Pero qué quieres que vea con esta mierda puesta? Es verdad, ni la has visto Se ve bien, ¿eh? No te va a pegar ni un solo Enderman Cuando estés arriba me hago TP Que no tengo para... Que, ¿todo bien, no? ¿Rayan? ¿Qué? Ah, no, nada No te lo has enfadado, ¿no? No No, no, no Ahí, que me muero... Aún me he muero otra vez ¿Estás arriba? Sí A ver, vamos para el horno No ha crecido nada ¿The fuck? No habrás quitado esta, ¿verdad? ¿El qué? ¿Esta lechuga? ¿La de la esquina? ¿Esta era la base? ¿Esta no se tocaba? No, no ha tocado nada Vale, pues nada Vamos a hacer un poco más de grud de ese Y lo dejamos ya, ¿eh? Espérate, vamos a hacer el Larmelter ¿Eso? ¡Otro pollo! Tenemos ya un par de polletes A ver Dame la arena, tú Que acabé... ¿Pero qué haces? Metiéndole ya Arrancarla, pero si no le meto arena, no Dame la arena ¿Más? Oye, me puedo quitaría esto, ¿no? Sí, claro, ¿eh? ¿Más? No, en todo Pero para lo del... Sí, para... Para el tubo Pero que esto hay que hacerlo más alto, ¿eh? Tío, acabamos de empezar Vale, 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 vale No digo nada Haces lo básico, ¿no? Yo no digo nada Yo no digo nada Yo me callo ¿Eh? ¿Qué has dicho? Las culeticas, por fin Está ahí medio muerto de hambre Está bueno A ver, tienes... ¿Tienes arcilla? Hay por ahí, ¿no? Ahí hay cofre ¿Dónde hay? No hay ¿No? No, no ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé Pero no lo pongas Porque si lo pones Se hace menos A verlo solo Y te puedo hacer una pregunta ¿Qué? ¿Cómo quieres que no lo pongas? Ah, yo pensaba que era descrafteable Pues nada, hombre Quizás es la misma, ¿eh? Ya, ya, ya Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Nunca te equivocas? No Vale, a ver Arcilla, grava y arena Toma, más grava Sí, grava, necesito Gracias ¿No hay más? Pues nada Tenemos... Groot de sobra ya Para... Para un regimiento Al primer nivel espero No, no, no Tenemos un montón de... ¿Esta esmeltery? ¿Qué le pasa? No me convence nada Es que... Es que yo... Es que yo... Yo veo esto Y pienso que esto no, ¿eh? Pero... No sé Tú sabrás Cómo se hace este rollo Yo veo esto Y no veo futuro Pero no Pero no sé Lo que tú veas Yo confío plenamente en ti Y en tus capacidades Para... Para llevar una esmeltery Oye, entonces ¿Te gusta esto de jugar con el F1? ¿Lo has probado? No... No hagas nada, ¿eh? Es que ahí hay lava, tío Y está todo lejos Bueno, yo voy a terminar el episodio aquí Y aquí terminamos Eh... Likes, favoritos y comentar No me pegues Te pego el hechazo, ¿eh? Te caes Ya verás tu armadura Dónde va a ir Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós